Y después de esa interesante información con Mario Medrano, vamos ahora a darle cuenta de los principales hechos que se destacan en el mundo. Lo iniciamos con un fuerte sismo de magnitud 6,1 grado según el Servicio Geológico Colombiano que tuvo su epicentro a 20 kilómetros de Mutatá en Antioquía. El movimiento telúrico afectó la noche de ayer a gran parte de Colombia sin que se registraran víctimas o daños de consideración. Si bien inicialmente no hubo reportes de heridos o daños de consideración, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres señaló que se realizan las coordinaciones con las autoridades regionales para establecer posibles consecuencias del temblor. Aún están de cara al recuento después de este fuerte movimiento telúrico. Pasamos ahora a otras informaciones y es que el fiscal general de Nueva York abre una investigación judicial a la fundación benéfica de Donald Trump. Este candidato a la presidencia de los Estados Unidos que ha sido muy cuestionado por diferentes situaciones, pues ahora la justicia de Nueva York ha abierto esta investigación judicial para determinar si las donaciones hechas a través de la fundación de Trump, de la que es titular el candidato republicano a la presidencia, pues cumple con la legislación. La investigación fue abierta tras conocer las alarmantes transacciones que se han salido a la luz recientemente y han revelado que mientras Trump presume de haber donado decenas de millones de dólares a la caridad, la mayoría de esos pagos no procedían de su propio bolsillo. Vamos ahora con otras informaciones y es que Estados Unidos sorprendentemente acuerda con Israel su mayor plan de ayuda militar en la historia. Estados Unidos e Israel firmarán hoy miércoles en Washington un plan de ayuda militar para 10 años según un comunicado del Departamento de Estado. El acuente un poco enrarecido entre los gobiernos de ambos países, pues garantiza sin duda la ventaja militar del primer aliado discrepado en los últimos años en el conflicto entre israelíes y palestinos en el pacto para frenar el programa nuclear de Irán. Vamos de esta forma con más de Acción 10 en la mañana. Después de Mirada Global tenemos a unos invitados de lujo hoy que nos van a regalar un tema musical. Gracias por ver el video.